a continuación explicaremos la introducción del panel de control una vez cuente con su usuario y su contraseña e ingrese usted estará ubicada en el panel de control el panel de control es este este botón es el panel de control para poder visualizar las actividades que usted puede realizar este panel de control cuenta con tres lugares primero para cambiar la contraseña de su establecimiento el logo es siempre para para retroceder 2 usted puede hacer reportes mensuales diarios o editar el reporte del día anterior 3 usted puede visualizar reportes diarios y visualizar reportes mensuales es decir los cierres mensuales que usted ha hecho asimismo aquí en el panel de control tenemos lo que son los anuncios este espacio será siempre utilizado para que la coordinadora de inmunización realice el respectivo anuncio por ejemplo en este caso ha sido utilizado para publicar mi número telefónico el qr de mi número telefónico para el soporte y guía de estos requerimientos automatizados únicamente para el aplicativo